¡El control del culo! ¡Yo quiero eso! ¡Yaba Puriketsu-san kore! Puri Puri es un onomatopoeia para definir que se rebota... ¡Ah! ¡Boing Boing! Tipo así. Este mando es un hombre o una mujer. Eso es Deadpool. ¡No! ¡Estos son culos de latinos! ¡Literal! Los japoneses no tienen culo. Ah, eso no me acuerdo. Yo no me fijo en los culos. Sí, claro. ¡No!